La Junta de Comunidades ha publicado hoy las ayudas de pisos tutelados para mujeres maltratadas. El objetivo es facilitar a las víctimas que rehagan su vida independientemente y alejadas del círculo de la violencia. La directora del Centro de la Mujer, María Teresa Novillo, avanzaba esta mañana en su visita al Centro de la Mujer de Seseña la buena aceptación que ha tenido esta iniciativa. Según las necesidades que haya, lógicamente, serán atendidas, por supuesto, pero sí que ya en coordinación los servicios centrales con los servicios periféricos y los centros de la mujer y casas de acogida, ya tenemos un grupo de mujeres, alrededor de seis mujeres, que ya están previstas para atender ya mismo. Estas ayudas están dotadas con 13.000 euros este año y 15.000 euros el próximo. Fue un anuncio de la presidenta Cospedal en el último día de la región. Estos pisos tutelados en los que se coordinará no será solamente que la mujer vaya con sus hijos, sino que son pisos de autonomía, pero que estarán tutelados por los psicólogos de las casas de acogida y las psicólogas de las casas de acogida. Las beneficiarias deben estar empadronadas en Castilla-La Mancha y no convivir con el agresor. Además, no deben ser usuarias de casas de acogida. Gracias. 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 Gracias.